I'll take you to the moon and back, backseat of my Cadillac, start out slow then play it faster Chicos, bienvenidos a un nuevo video Hoy chicos, quiero seguir la continuación de un video que ya tenía en el canal Arriba les voy a estar dejando la tarjeta del video de la primera parte Esta sería como la segunda parte del video Pero un poco diferente, pero haciendo referencia al mismo tema en Fortnite ¿Cuándo volverá la fusión de cuentas de nuevo a Fortnite Battle Royale? Chicos, esto es una pregunta que se hacen muchos usuarios Y yo también me la hago porque muchos de los usuarios o muchas de las personas que jugamos Fortnite día a día En el pasado o ahorita hasta en el futuro o ahorita en el presente, futuro no, puede ser que sí Tenemos una cuenta secundaria en la que tenemos muchas skins de pases de temporada antiguo Que son muy exclusivas y queremos pasarla a nuestra cuenta principal Chicos, hoy le he preguntado a Fortnite, bueno al servicio de apoyo que te brindan ellos En la página oficial Y bueno, les pregunté si podría haber alguna opción Ahí les estaré poniendo la captura Que fue la pregunta que yo le hice a Fortnite Si podría haber alguna posibilidad muy mínima de que volviera la fusión de cuentas en el futuro Y bueno, no me respondieron muy precisamente Solo me dijeron que debemos estar atentos a sus redes sociales por si avisan sobre este tema Pero chicos, ahorita les voy a estar poniendo otra captura O sea, me respondieron como dos veces O sea, me respondió una persona Y después me respondió otra persona del equipo de Fortnite Me respondieron dos veces esa pregunta Si algún día volvería a la fusión de cuentas Ya les voy a poner la otra pregunta Pero esta respuesta se las voy a explicar un poquito Aquí me dijeron que ellos no pueden decir nada Y tampoco les dicen nada de esta información Porque digamos que es bastante exclusiva esta información Si volviera otra vez la fusión de cuentas Pues muchas personas se activarían con sus cuentas secundarias Y estarían preparados para fusionar su cuenta principal con su cuenta secundaria Bueno chicos, yo personalmente les digo que con esta segunda respuesta que me dieron He retomado un poquito la esperanza y la fe de que si puede volver la fusión de cuentas a Fortnite Porque tampoco es algo imposible Y si vino una vez la pueden poner otra vez Y bueno, solo quedaría que trajeran la fusión de cuentas 2.0 Así como el apoyo a un creador Ok, más o menos algo así diría yo que trajeran Porque chicos, para los que no saben Y para los que no lograron fusionar su cuenta de Fortnite en el tiempo que ellos dieron Bueno, funcionaba así Tú podías vincular, digo, fusionar una cuenta de Play con una de Xbox No podías fusionar dos cuentas de la misma plataforma Solo podías fusionar una cuenta de Play con Switch O una cuenta de Play con Xbox Y a la inversa también Xbox con Play, Xbox con Switch Y Xbox, digo, Switch con Play y Switch con Xbox Solo podías hacer eso No se podía, antes no necesitabas opción de fusionar la cuenta Si tú tenías una cuenta de la misma plataforma No podías fusionarla Yo tengo, a mí me pasa eso Espero que en un futuro si vuelven a traer la fusión de cuentas La traigan así Que se puede fusionar dos cuentas de la misma plataforma Porque yo tengo dos cuentas de Play Y en ese momento no me dio la opción para vincular, fusionarla Porque las dos cuentas eran de la misma plataforma Y no podía hacer nada No me dejaba fusionar la cuenta Y también tengan algo en cuenta Y es que la cuenta tiene que tener un poquito de tiempo activa Ok, tiene que tener más o menos un tiempo activa la cuenta No puede ser muy reciente O sea, no puede ser de la misma temporada Ok, la cuenta Que vayas a fusionar Porque tampoco se podía en aquel tiempo de la fusión de cuentas Que yo hice un video Ahí también les voy a dejar la tarjetica Del video que hice De cómo fusionar tu cuenta en aquel tiempo Para que vean cómo era todo Y se vayan guiando más o menos Si vuelven a lanzar otra fusión de cuentas 2.0 en Fortnite Y bueno chicos Aquí les estoy lanzando las segundas respuestas Sé que los hice esperar un poquito Pero es muy interesante Ya que en esta segunda respuesta Me dice que prácticamente Fortnite no tiene planes Por ahora Por ahora no tiene planes de poner la fusión de cuentas Digo yo que por ahora estén ocupados en otros temas Y no estén tan a fondo en este tema de la fusión de cuentas En un futuro Yo creo que sí podría volver la fusión de cuentas Cuando ellos vean que Que ha pasado un poquito más de tiempo Y han pasado algunas temporadas Tal vez venga mucho mejorada Esta fusión de cuentas 2.0 Si llegue a salir a Fortnite Y yo creo que sí va a llegar a salir otra vez esta fusión de cuentas Porque recuerden que mucha gente No pudo fusionar su cuenta por ese mismo tema Porque no se podía fusionar cuentas de la misma plataforma O porque no le dio tiempo O porque no tenía la contraseña de su cuenta Y Fortnite Estoy seguro de que está claro esto Y tiene que darle a las personas del juego Una segunda oportunidad para hacer esto Si quieren que le haga más preguntas a Fortnite Más a fondo sobre la fusión de cuentas Y tratar de sacar un poquito más de información Sobre si puede volver la fusión de cuentas otra vez a Fortnite Chicos dejen su like Y suscríbanse Y activen la campanita Igualmente déjenme un comentario Si de verdad quieren Oye Blater Pregúntele a Fortnite A full reviente Esa mensajería de correo electrónico a Fortnite Para ver si puede volver la fusión de cuentas Y yo voy a estar ahí Preguntándole a tope a Fortnite Si va a volver Sí o no La fusión de cuentas en un futuro Yo digo que sí va a volver Ya que muchas personas en ese tiempo No aprovecharon O como les digo No pudieron porque Por distintas cosas No pudieron fusionar su cuenta Y tenía la posibilidad de hacerlo Yo creo que Fortnite va a volver A traer esto Como muchas otras cosas Ha traído Como muchas otras cosas Y bueno chicos Hasta aquí les dejo este video Espero que le haya funcionado a muchos Que se informen un poquito más sobre este tema Ya que es muy importante Si tienes una cuenta secundaria con buenas skins O bueno No tengas O si no tengas skins Sino que tienes picos O bailes O a la delta Otras cosas exclusivas O simplemente quieres tener solo Una cuenta Para tener todas tus cosas En una cuenta Chicos Hasta aquí les dejo este video Espero les haya gustado mucho Nos vemos en el próximo video Adiós Cuídense Gracias por todo el apoyo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!